Bienvenidos, bienvenidas al curso Escape Room y sus posibilidades en la educación superior. Comenzamos el bloque temático 1 denominado Introducción a la Gamificación. En este bloque hablaremos sobre una pequeña definición y concepto básico de lo que es la gamificación y de sus beneficios educativos en el aula. También hablaremos sobre las aplicaciones de la gamificación en la educación universitaria y pasaremos al final a hablar sobre los fundamentos de la gamificación. En ellos trataremos los elementos claves del juego, los principios de los diseños de juegos y los tipos de jugadores y motivaciones.